Los primeros días de la semana pasada en los títulos de ArcelorMittal no auguraban nada bueno. Sin embargo, lo cierto es que durante la parte final de la misma, el precio conseguía recuperar posiciones dibujándonos una interesante vela semanal que desde luego no augura más caídas en el corto plazo. De hecho, lo que tenemos desde comienzos del pasado verano son impecables mínimos y máximos crecientes semanales y así, como ya saben, solo cabe seguir escalando posiciones. Llegados a este punto, cabría pensar que en breve podríamos asistir a un movimiento hacia la zona de resistencia que presenta los 1302,50 euros y por encima los máximos anuales en los 13,57 euros.